LUPITA D'ALECIO Para mi Lupita D'Alessio Yo la conocí primero como la mamá de mis amigos A pesar de que obviamente ya había oído hablar de ella Entonces para mi el cariño con el que ella me trató Cuando yo recién llegaba a México Y me adoptaron ellos como familia de alguna manera Porque yo llegué solito aquí Y recibirme en su casa y demás Hace que el ser humano sea aún más grande Que la leyenda que es ella de la música Yo le tengo un cariño que es muy difícil de describir Espejo Dime que no soy La que mis ojos ven Hay muchas que son himnos Pero hay una canción que quizás no es tan popular Que para mi significa mucho Porque recuerdo hasta el día que Ernesto me la mostró Antes de que saliera Me dijo ve esta canción que grabó mi mamá Se llama Espejo Espejo Dime que no soy La que mis ojos ven Mira me pone la piel chinita Recordar ese momento Y luego le pedía que la cantara Porque me encanta Me fascina esa canción Con todo respeto a canciones Que quizás han sido mucho más grandes en su carrera Esa para mi significa mucho Lupa Lupa viene justo de eso Porque yo era muy cara dura cuando llegué Bueno todavía quizás lo soy No tanto Ya aprendí Pero entonces cuando yo conozco a la mamá de mis amigos Me dicen Lupita Lupa Y si conocen a Lupita Saben que tiene un carácter fuerte Pero se rió tan orgánicamente La primera vez que lo dije Porque era tan igualado yo Y tan confianzudo Que le encantó Le encantó ese desparpajo De mi parte Para ella creo que Al ser una leyenda tan importante Una figura tan importante de la música Que a veces la gente Es muy de adular Esta persona y todo Cuando ve que llega un chavo Que es el amigo de sus hijos Y la trata como si fuera Una mamá más Creo que le gustó mucho Rápidamente hicimos un click De una confianza muy linda Y de ahí quedó La hice reír tanto Que Lupita tiene una risa Tan contagiosa Y tan fuerte Y tan franca Que entonces cada vez que la veía Se lo decía Porque me gustaba verla ¡Suscríbete! 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 y la alegría de presentar a una leyenda que está aquí a mi lado y se llama Lupita D'Alessio. ¡Lupa, lupa! Me ha gustado todo mi corazón, gracias por estar aquí.